Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero de bachillerato sobre números complejos donde vamos a ver cómo pasar un número complejo que está dado en forma binómica a forma polar. Entonces os recuerdo rápidamente la teoría, lo necesario. Un número complejo en forma binómica viene dado de la siguiente forma, a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Entonces si ese número complejo lo representamos en el plano complejo, entonces vemos que la parte real es la componente horizontal de ese número complejo y la parte imaginaria es la componente vertical. Entonces digamos que este número complejo, que lo representamos como una flecha, como un vector, lo podemos dar mediante, como digo, su componente horizontal y su componente vertical. Eso es la forma binómica. Sin embargo, lo podemos expresar también en forma polar y es dando este número complejo mediante su módulo, es decir, la longitud de ese número complejo y también mediante el ángulo que forma ese número complejo con la parte positiva del eje real, ¿vale? Es lo que llamamos aquí r y alfa. Entonces el número complejo lo representamos en binómica será a más bi y en polar será r sub alfa. Entonces la cuestión es si el número me lo dan en binómica, es decir, me dan la a y la b, ¿cómo obtengo esa r y ese alfa? Pues eso simplemente aplicando el teorema de Pitágoras y trigonometría superbásica. Si yo quiero calcular el módulo de este número complejo, esta r, vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son a y b. Simplemente calculo r, que es la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Eso para calcular el módulo y para calcular el argumento, el ángulo alfa, pues simplemente aplicamos la tangente del ángulo alfa a este triángulo rectángulo. Recordad, tangente de un ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo. Cateto opuesto b, cateto contiguo a, es decir, b partido por a. Por tanto, aquí tenemos las formulitas que nos permiten a partir de la a y de la b, es decir, de la forma binómica, obtener la forma polar, es decir, calcular r y alfa. Y eso es lo que vamos a aplicar ahora en unos cuantos ejemplos. Bien, tenemos el primer número complejo z igual a 2 más i, que está expresado en forma binómica y quiero obtener su correspondiente forma polar. Entonces, yo estoy viendo que la parte real, en este caso es 2, la parte imaginaria es lo que multiplica la unidad imaginaria. Aquí hay un 1 multiplicando, ¿vale? Por tanto, la a vale 2, la b vale 1. Por tanto, calculamos el módulo del número complejo, que le llamo r, pues simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. Como digo, r será igual a raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Y esto sale raíz cuadrada de 5. Eso sería el módulo de ese número complejo. Ahora, para calcular el argumento, pues simplemente hacemos la tangente de alfa. La tangente del argumento será parte imaginaria entre parte real. Parte imaginaria, que es 1, partido parte real, que es 2. Eso será la tangente de alfa. Por tanto, para calcular alfa habrá que hacer la arcotangente de este valor, de 1 medio, y aquí tenemos dos valores entre 0 y 360 grados. La calculadora me va a dar solamente uno de ellos, que concretamente es 26,57 grados. ¿Cómo obtenemos el otro ángulo que tiene la misma tangente entre 0 y 360 grados? Pues yo no recomiendo que eso lo aprendáis de memoria, para nada, ¿vale? Pero lo vamos a razonar. Entonces, esto es trigonometría, pues tenemos, mirad. Tenemos, tenemos, tenemos. Mirad, el ángulo de 26,57 grados, pues es un ángulo tal como este. Entonces, buscamos otro ángulo que tenga exactamente la misma tangente, que tenga la misma tangente. Entonces, recordad que la tangente es seno partido coseno, es decir, vertical entre horizontal. Entonces, tenemos la vertical, que sería esto de aquí, entre la horizontal, que sería esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esto es positivo, esto es positivo. Entonces, ¿qué otro ángulo tiene la misma tangente? Pues mirad que ese otro ángulo es este de aquí. ¿Vale? Este de aquí. Mirad, la vertical es negativa, pero mide exactamente lo mismo que esta vertical. La horizontal aquí es negativa, pero mide exactamente lo mismo que esta horizontal. Como la tangente es vertical entre horizontal, esto dividido entre esto me da lo mismo que esto dividido entre esto. Más entre más es más, menos entre menos también es más. Es decir, si yo tengo un ángulo alfa, el otro ángulo que tiene siempre, siempre la misma tangente va a ser pues 180 grados más alfa. ¿Vale? Aquí tenemos también ese mismo ángulo alfa. Esto es alfa, esto es alfa. Por tanto, este ángulo de aquí será 180 grados más alfa. Por tanto, siempre que hagamos la arcotangente, siempre que hagamos la arcotangente, el valor que nos dé la calculadora, si nos da el más bajo, pues simplemente le subo 180 y tengo el otro valor. ¿Vale? En este caso será 180 más 26, esto es 206, bueno, 26,57, 206,57 grados. ¿Vale? Por tanto, al hacer, al hacer la arcotangente tengo estos dos valores. Pero claro, ahora me tengo que quedar solamente con uno de ellos, ¿vale? Solamente con uno de ellos. Entonces, ¿con cuál de los dos me quedo? Y no digáis, pues me quedo con el pequeño. No, hay que quedarse con el que toca. ¿Cómo sé cuál es el que toca? Pues para ello lo que tengo que hacer es situar este número complejo, ver en qué cuadrante queda. ¿Vale? Entonces, represento rápidamente. Mirad, el número complejo este es z igual a 2 más 1 por i. ¿Vale? La parte real es 2, la parte imaginaria es 1. Por tanto, el número complejo sería este de aquí. ¿Vale? Este de ahí. Entonces, ¿qué ángulo forma el eje real con ese número complejo? Es decir, ¿cuál es el argumento de ese número complejo? ¿Qué es? ¿26,57 o 206,57? Claramente es 26,57 porque, al ser la parte real positiva y la parte imaginaria también positiva, el número complejo está situado en el primer cuadrante. Por tanto, este valor lo he calculado, pero ahora lo descarto. Es decir, ¿cómo sería la representación polar del número complejo 2 más i? Pues tenemos módulo raíz de 5 y el argumento 26,57 grados. Y de esta manera ya estaría representado este número en binómica, ahora en polar. Venga, vamos a ver más ejemplos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo, el número complejo z igual a menos 1 menos i, que está en binómica. Entonces, calculamos su módulo r raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. La parte real es menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado más la parte imaginaria. La parte imaginaria no es menos i, ¿eh? La parte imaginaria es aquel número que multiplica a la i, a la unidad imaginaria. Como tengo aquí menos i, el numerito que está multiplicando a la i es otro menos 1, ¿vale? Por tanto, tenemos así, menos 1 al cuadrado. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto es 1, esto es 1, 1 más 1, 2. Raíz cuadrada de 2. Ya tenemos el módulo raíz de 2. Ahora tenemos la tangente de alfa, tangente del argumento, parte imaginaria entre parte real. Parte imaginaria menos 1 entre parte real, menos 1. Es decir, tangente de alfa igual a 1. Ahora calculamos alfa haciendo la arcotangente de 1. Arcotangente de 1. ¿Qué ángulo tiene como tangente 1? Esto yo me lo sé de cabeza. Este yo sé que son 45 grados, ¿vale? Si no, pues siempre sin disponer de la calculadora lo hacéis. Pero bueno, estos son de los que hay que saber. Si es arcotangente de 1, 45 grados. ¿Cuál es el otro ángulo que tiene la misma tangente? Recordad lo que hemos dicho antes. A este ángulo le sumo 180, ¿vale? Repensad siempre alfa y 180 más alfa. 180 más 45, eso es 225. Y ahora llega el momento de elegir con cuál me quedo, con cuál me quedo. Entonces, lo que hago es situar el número complejo. Este número complejo, ¿en qué cuadrante queda? Si no lo veis claro, siempre podemos dibujar. La parte real es menos 1, la parte imaginaria es menos 1. ¿Vale? Menos 1, menos 1. Por tanto, el número complejo es este de aquí. Es este de aquí. Entonces, ¿qué ángulo forma el eje real con ese número complejo? Son 45 grados. Pues obviamente no. Este número complejo está situado en el tercer cuadrante. Por tanto, descartamos 45. Nos quedamos con 225. Así, el número complejo, menos 1, menos i, en polar será raíz de 2. Y como subíndice, 225 grados. ¿Vale? Borramos y vemos más ejemplos. Siguiente número complejo. Z igual a 2, menos 2 raíz de 3, por i. De nuevo, aplicamos exactamente lo mismo. Módulo del número complejo, r, en raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria, en este caso, menos 2 raíz de 3 al cuadrado. Calculamos. Tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4 más. Este cuadrado afecta tanto al menos 2 como a la raíz. ¿Vale? Menor 2 al cuadrado, que es 4, por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. El cuadrado con la raíz se va y te queda 3. Por tanto, aquí tenemos raíz cuadrada de 4 por 3, 12. 12 más 4, 16. Raíz cuadrada de 16 igual a 4. Es decir, el módulo de este número complejo es 4. ¿Vale? Ahora vamos a por el argumento. Tangente de alfa es igual a parte imaginaria, menos 2 raíz de 3, partido parte real, que es 2. El 2 con el 2 se cancela, entonces nos queda menos raíz de 3. Por tanto, alfa va a ser la arcotangente de menos raíz de 3. Si hacemos esto, la calculadora, es posible que os diga o bien menos 60, según el modelo os dirá, posiblemente, o bien menos 60 o bien 300. ¿Vale? Menos 60 grados es el mismo ángulo que 300. Menos 60 es negativo. Si le sumas 360 grados, vuelves al mismo ángulo. Menos 60 más 360, eso son 300. ¿Vale? Entonces sería 300 grados. Os he dicho que la calculadora me da un valor. En este caso, supongo que la vuestra os dará 300 o menos 60, lo mismo me da. Y ahora para obtener el otro. Os he dicho antes que tenía el ángulo alfa y ahora para obtener el otro hacía 180 más alfa. ¿Vale? 180 más alfa. ¿Vale? Si a 300 le sumo 180, ¿qué ocurre? Que obtengo 480 grados. ¿Vale? 480 grados. Ese ángulo se me pasa de la primera vuelta. Entonces, cuando un ángulo se os pase de la primera vuelta, o sea negativo, a ver, si el ángulo se pasa de la primera vuelta, le podéis restar 360 grados. Las veces que sea necesario, hasta que quede entre 0 y 360. Y si sale negativo, le podéis ir sumando 360. La cuestión es que si yo sumo 360 o resto 360, me quedo exactamente en el mismo punto, en el mismo ángulo. Por tanto, lo dicho. El otro ángulo que tiene la misma tangente es esto más 180. Es decir, 300 más 180 son 480. Como ese ángulo se pasa de la primera vuelta, le voy a restar ahora 360. Si a 480 le resto 360, obtengo 120. ¿Vale? Obtengo 120. Y este ángulo también lo podría haber obtenido a partir de este. En vez de sumarle 180, restarle 180. Si yo sumo 180, sumo media vuelta. Si resto 180, al final vuelvo al mismo punto. Razonadlo como queráis. ¿Vale? Como queráis. Pero que al final veáis que al hacer la arcotangente, tenemos dos valores entre 0 y 360 grados. ¿Vale? Entonces, ahora toca decidir lo de siempre. Toca decidir. Entonces, me sitúo. Vamos a ver en qué cuadrante queda ese número complejo. Entonces, estoy viendo que la parte real es positiva y la imaginaria negativa. Parte real positiva y parte imaginaria negativa estaríamos en esta situación. ¿Lo veis? Parte real es positiva. Parte imaginaria negativa. Entonces, ¿este ángulo qué es? ¿De 300 o de 120? Pues claramente este ángulo está situado en el cuarto cuadrante. Por tanto, nos quedamos con 300. Es decir, el número complejo este, en forma apolar, será 4, 300. Y ya lo tendríamos. Venga, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver ya ejemplos un poco más raros, por así decirlo, o extremos. ¿Vale? En este caso, el número complejo z igual a i. Aquí cabe destacar porque este número complejo, la parte real es 0. Es decir, este número complejo yo lo puedo expresar de la siguiente manera. 0 más 1 por i. Lo digo tenerlo así porque así veo mejor la parte real y la parte imaginaria. Entonces, calculamos el módulo del número complejo. r es igual a raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto vale 1. Ahora, cuidado con el argumento que va a pasar algo curioso e interesante. Tangente de alfa es igual a parte imaginaria dividido entre parte real. Entonces, tenemos 1 entre 0. 1 entre 0 no se puede dividir entre matemáticas. ¿Vale? Por tanto, esto no existe. ¿Vale? Esto no existe. ¿Eso quiere decir que el número complejo no tiene argumento? No. Lo que quiere decir es que de esta manera tan burda, tan vulgar, no puedo expresarlo, no puedo calcularlo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer va a ser situar, dibujar el número complejo para que le podáis ver el argumento. Simplemente eso. Entonces, este número complejo hemos dicho que es i es 0 más 1i. Es decir, la parte real es 0, la parte imaginaria es 1. ¿Vale? Por tanto, el número complejo en cuestión sería este de aquí. ¿Lo veis? Este de aquí. El número complejo es totalmente vertical, no tiene parte real. Entonces, tendríamos su módulo. Pues, claramente mide 1, ¿no? Si este número complejo es el número z igual a i, esto de aquí mide 1. Es el módulo del número complejo. Y ahora la cuestión es el argumento. ¿Qué argumento tiene este número complejo? Es decir, ¿qué ángulo forma la parte positiva del eje real, que es el eje horizontal, con el número complejo? Pues, desde aquí hasta aquí, ¿qué ángulo tenemos? Pues, claramente, tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Vale? 90 grados. ¿Vale? Entonces, sería el número complejo 1, 90. ¿Por qué me sale aquí esta cosa extraña? Pues, sale esa cosa extraña simplemente porque la tangente de 90 no existe. ¿Vale? La tangente de 90, a eso hablando de funciones, pues es algo que tiende a infinito. ¿Vale? Por eso aquí el 1 partido por 0. Pero la tangente de 90, como tal, no existe. Coger la calculadora y probad. Si la tenéis en grados, poner tan 90. O si la tenéis en radianes, poner tan pi medios. Y veréis cómo os sale más error, sin taserror, o no existe, o cualquier historia rara como que la calculadora no puede calcularlo. ¿Vale? Entonces, en este caso, repito, estos casos así más extremos, pues, razono el argumento. ¿Vale? Venga, vamos a ver un último ejemplo. Por ejemplo, z igual a menos 5. ¿Vale? Este número complejo, ¿qué tiene de curioso? Tiene de curioso que su parte imaginaria es 0. ¿Vale? Esto, de hecho, es un número real. Entonces, esto me lo puedo expresar, si queréis, menos 5 más 0 por i. ¿Vale? Entonces, mirad. Lo puedo hacer sin formulitas ni nada. Mirad. Voy a representar ese número complejo. Número complejo z igual a menos 5. ¿Vale? Z igual a menos 5. Si esto es menos 5 del eje real. ¿Vale? Este número complejo en su parte imaginaria es 0. Por tanto, es totalmente horizontal. Estaríamos hablando de este número complejo. Entonces, ¿qué módulo tiene este número complejo? ¿Qué módulo tiene este número complejo? Pues de aquí a aquí, ¿qué longitud hay? Pues eso, obviamente el 5. Y ahora, el argumento. ¿Qué ángulo forma la parte real, la parte positiva del eje real con el número complejo? Pues si vamos desde aquí hasta aquí, pues se ve claramente que el ángulo es de 180 grados. Por tanto, estaríamos ante el número complejo 5, 180 grados. Si lo queremos razonar con las formulitas, sin ningún problema. Módulo del número complejo. Raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Raíz de 25 más 0, raíz de 25. 5. Ahora, tangente de alfa, parte imaginaria entre parte real. Parte imaginaria 0, parte real menor 5. Tangente de alfa vale 0. Por tanto, alfa es la arcotangente de 0. Hay dos ángulos entre 0 y 180 grados, cuya tangente es 0. Uno de ellos es 0 grados y el otro es 180 grados. Lo podemos razonar. Entonces, ¿en qué cuadrante queda el número complejo menor 5? Pues queda aquí justo en el borde, en el límite entre el segundo y el tercer cuadrante. Obviamente, descartamos la solución de 0 grados. Por tanto, tenemos 5 de módulo, 180 de argumento, tal y como lo tenemos ahí, pero que digo que lo podríamos haber razonado perfectamente haciendo la representación. O incluso si mentalmente esto lo tenéis en vuestra cabeza, yo a mí no me hace falta dibujarlo. Yo sé que el número complejo menor 5 es 5, 180. O, por ejemplo, el número complejo 5, ¿vale? 5, tal cual. Z igual a 5, eso sería 5 de módulo y 0 grados de argumento, ¿vale? Otro ejemplo, el número complejo 5i. 5i no tiene parte real, es todo parte imaginaria. 5i, su módulo es 5 y el argumento son 90 grados. Y menor 5i sería totalmente vertical, pero hacia abajo el módulo sería 5 y el argumento 270 grados. Y así lo podemos razonar estos casos así extremos, por así decirlo, sin necesidad de dibujar. ¿Quieres ver más vídeos sobre este tema? Pues no te pierdas el que te traigo aquí sobre el origen de los números complejos. Una aventura matemática que te dejará boquiabierto. Y si quieres aprender números complejos desde cero, aquí tienes la lista de reproducción completa con todos los vídeos. Te prometo que no te vas a arrepentir, solo tienes que clicar y disfrutar. Te veo. Chao pupilos. Chao pupilos. Gracias por ver el video.